Preparemos unos chiles rellenos al estilo veracruzano, acompáñame. Para comenzar vamos a necesitar chiles jalapeños desvenados y ya cocidos en agua con sal. De relleno utilizaremos carne molida y pollo guisado, esto le puedes poner los ingredientes que tu gustes. Vamos a untar harina en los chiles ya desvenados y cocidos, para después rellenarlos con nuestra carne o nuestro pollo. Yo te recomiendo que no los rellenes de más, ya que cuando se capea y se mete al aceite caliente se puede salir la carne o el pollo y empieza a hacer un atascadero de aceite. Ya que tengas todos los chiles rellenos y listos para capearlos vamos a utilizar huevos. Vamos a separar la clara de la yema y con un batidor vamos a batir primeramente las claras hasta que tenga una consistencia un poco espumosa y que comience como a endurecer. Después vamos a agregar lo que son las yemas del huevo y esto va a hacer que levante todavía más nuestro capeado. Continuamos con los chiles, vamos a utilizar este huevo ya batido para sumergir los chiles y en aceite bien caliente vamos a ponerlos para que se comience a dorar nuestro capeado. Vamos a repetir este proceso con todos los chiles hasta que tengamos todos bien capeados. Con la ayuda de una cuchara vamos a dar unos movimientos un poco suaves para que el aceite pueda subir arriba de los chiles y también se puedan coser. Ya que los tengamos un poco dorados por todas las orillas vamos a darle la vuelta para que ahora se dore nuestro capeado por el otro lado y queden totalmente listos para comer. Después de este proceso hay que escurrirlos bien para que se deshaga el aceite y estos chiles ya están listos para comer. A ver, emplateamos platito, tortilla, chile, lechuga, salsa macha, unas gotitas de limón, un toquecito de sal y este chile ya está listo para darle un mordiscón. No hombre, esto está delicioso amigos, se los recomiendo bastante. Otra forma de comer totalmente una gastronomía veracruzana digna de llevar a otros estados para que la conozcan. Y la verdad esto quedó rica che.